Este mediodía el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos OEA en Washington aprobó una resolución que condena la violencia estatal, la represión en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega contra la protesta pacífica, contra los estudiantes, contra los obispos, contra toda la sociedad nicaragüense y por el otro lado demanda el desmantelamiento de las bandas paramilitares un requerimiento que ya había hecho anteriormente las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora tiene el respaldo de 21 naciones del continente que apoyaron esta resolución solamente dos países respaldaron a la dictadura de Daniel Ortega en la OEA y estos fueron Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de la isla San Vicente y Granadinas y por el otro lado siete naciones, entre ellas el gobierno de Bolivia y el del Salvador se abstuvieron de votar. Esta noche están con nosotros José Luis Velázquez, ex embajador de Nicaragua en la OEA Norman Caldera, ex canciller de la República para analizar las implicaciones y repercusiones que tiene esta resolución y el debate que se llevó a cabo en el Consejo Permanente de la OEA. José Luis, 21 votos sobrepasó incluso el umbral de los 18 votos que se necesitaban para aprobar una resolución. ¿Cuál es el balance político que puede hacerse de este resultado? Balance político es que a partir de la última resolución de la semana pasada lo que sucedió es que la resolución que se circuló se fortificó y además los hechos que ocurrieron durante el fin de semana la continuación de la violencia y del terrorismo de Estado con los muertos nuevos y las matanzas en Monimbó y en Lóvago hicieron de que la comunidad internacional reaccionara todavía con más rechazo a la actitud del gobierno de Daniel Ortega y se consiguiera esa mayoría ya notable de votos que tenemos en el Consejo Permanente de la OEA. La vez pasada, Norman, en este programa hablamos de la situación de los gobiernos de Centroamérica entre los cuales únicamente Costa Rica tenía una posición firme de condena a la represión en Nicaragua. Hoy se sumó Panamá, se sumó Honduras, se sumó Guatemala y solamente El Salvador, que tuvo una posición ambigua, al final incluso terminó absteniéndose. Sí, como dice José Luis, los eventos del fin de semana creo que terminaron de convencer a los gobiernos de Centroamérica si es que tenían alguna duda de que debían de tomar posición más firme y por el otro lado creo que los países del Caribe ya se dieron cuenta después de los muertos en Bilwi y en otras zonas del Caribe nicaragüense que este era un asunto que los ataña a ellos también y que no deberían de permanecer aislados de la situación del continente americano como normalmente ha sido. Esta votación fue inusual en el punto de que el Caribe se metió activamente de un lado y de otro, uno en contra y cuatro a favor y el resto en abstención en el debate de un tema que le toca a América Latina donde ellos generalmente no participan. Aquí atribuye el hecho de que el gobierno de Nicaragua a sabiendas y ante el resultado de que 21 países le estaban condenando ¿todavía se atrevió a exponer a votación una resolución que el canciller Moncada había presentado respaldando al gobierno de Nicaragua y alegando que existía un plan de golpe de Estado contra su régimen? Sí, yo creo que la razón de esta contradeclaración que se circuló desde anoche es de que ellos todavía tenían la esperanza de que podían meter más ruido dentro de la OEA hacer el filibusterismo que realmente fue lo que hizo Moncada esta mañana pasó hablando toda la primera media hora del debate tratando de impulsar y de leer su declaración ellos abrigaban la esperanza de que iban a retrasar por lo menos O buscaron una suerte de conciliación entre las dos resoluciones en algún momento intentaron Ese fue otro intento, pero era más remoto pero yo creo que ellos se apostaban a que podían retrasar la toma de una decisión en torno a la condena Ahora, ¿qué significa políticamente esta resolución? La gente pregunta, bueno, si el gobierno de Ortega no le ha hecho caso a las recomendaciones de la CIDH ¿qué va a cambiar ahora? Están diciendo que se desmantelen los paramilitares y aquí todo el mundo ha visto que el presidente Ortega es el jefe de los paramilitares y que no hay ninguna separación entre paramilitares y policía Lo vimos en Masaya el viernes pasado y lo volvimos a ver el día de ayer El jefe de gabinete del secretario Almagro dijo al final de la sesión podemos presentar un plan de inmediato para desmantelar las bandas paramilitares pero tiene que tener la anuencia del gobierno También en su momento, Carlos Fernando, debo recordarte de que se decía que se necesitaba que llegara a Nicaragua la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero que se necesitaba la anuencia del gobierno La correlación de fuerzas a nivel internacional ha cambiado y ha cambiado con claridad Yo creo que ese es un lenguaje y es un idioma y es una manera de ver y entender las cosas que el presidente maneja y se debe dar cuenta de que en ese ámbito la situación no es la misma que la que era el día de ayer Hay una comunidad latinoamericana claramente yo diría en algunos casos hasta molesta profundamente molesta con la actitud del gobierno Algunos representantes se expresaron incluso con indignación con dolor con solidaridad y con mucho respaldo para los obispos de la Iglesia Católica que han sido atacados por el gobierno y que hasta los expusieron en un video que presentaron en la OEA justificando las agresiones contra los obispos Pues sí el grado de oposición que hay en América Latina y el Caribe a lo que está sucediendo en Nicaragua ha ido en aumento como dijo José Luis se aumentó durante el fin de semana La resolución que se presentó el día de lunes era mucho más fuerte en términos diplomáticos que la que se había presentado el viernes y la única diferencia entre el uno y el otro es lo que pasó el fin de semana es lo único que puedo explicar Pero hay un tema sobre el cual únicamente se pronunciaron de manera clara directa tres países a pesar de que el propio secretario Almagro lo había endosado ya hace un par de semanas que es el tema de la necesidad de convocar elecciones anticipadas y presionar también al presidente Ortega a aceptar estas elecciones Lo dijo claramente Estados Unidos lo dijo Canadá y lo dijo Paraguay tres de los veintiuno que aprobaron esta resolución ¿Por qué? Para reactualizar recordemos lo que dijo Almagro en la última sesión en la sesión de la semana pasada dijo ahora ya algunos calcularon que tenían la fuerza suficiente para votar a Ortega y ahora que no ha sucedido Ortega ya ha perdido interés en la cuestión electoral y yo creo que esta fue una manera de volver a retomar y volverle a plantear al gobierno en primera línea que la resolución como ha sostenido Almagro la resolución del problema de Nicaragua atraviesa en algún momento por la vía electoral Norman ¿Qué viene después de esta resolución? ¿Puede esto tener por ejemplo alguna resonancia en los organismos internacionales de crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Puede esto estar aparejado a otra serie de iniciativas dentro de las Naciones Unidas? Yo creo que está relacionado con la respuesta que se dé en Estados Unidos en el Canadá y en algunos de los otros países de América Latina en forma individual más que una respuesta colectiva de América Latina como tal de forma inmediata si no se cumple con las exhortaciones condenas y compromisos que aparecen en la resolución entonces si puede venir otra reunión con la aplicación de sanciones o de o tomar medidas más más fuertes que la que aparecía en esta resolución el sector el sector internacional la comunidad internacional reacciona gradualmente y lentamente pero este ha sido un primer paso que yo creo que es importante el doctor Tunerman decía hoy al reaccionar ante estos hechos la resolución se quedó un voto por debajo de lo que se requiere para invocar la aplicación de la carta democrática es decir se necesitarían 22 votos está eso en la agenda de los principales países que lideran este movimiento en la OEA o tienen otras opciones para velar como dice Norman supervisar y luego hacer cumplir lo que se acordó en esta resolución Carlos Fernando creo que Norman tiene una postura interesante sobre este asunto ¿verdad? de que no es por la vía de la carta interamericana sino que es por la carta fundacional de la OEA donde nosotros tenemos que trabajar este asunto si la carta democrática tiene un es un callejón sin salida a lo que te lleva es a la expulsión del país de la organización y yo creo que contrario a buscar una expulsión de Nicaragua lo que se quiere es que Nicaragua permanezca dentro de la OEA para que reciba la persuasión del resto de los miembros sobre el camino a seguir ¿qué permite la carta general de la OEA? ¿qué tipo de elementos de presión le podrían poner Ortega para hacerlo aterrizar a que tiene que cumplir con las elecciones anticipadas con el desmantelamiento de los paramilitares y con el cese de la represión? y con la convocatoria de la reunión de consulta del ministro de Relaciones Exteriores de la OEA que fue como se aplicó en 78 con Somoza con la 17ª reunión de consulta donde no existía todavía la carta interamericana democrática ¿verdad? entonces esa es una vía importante que tenemos que mantener abierta porque la reunión de consulta es la que va a desatar las sanciones más efectivas que pueden ponerle más presión a Ortega para que cumpla con los compromisos internacionales adquiridos ¿verdad? aquí pueden venir sanciones que pueden ser multilaterales que se transmitan a través de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial el BID ¿verdad? y otros más sanciones bilaterales como son el corte de la ayuda militar el corte de la ayuda económica y el corte de las ayudas diplomáticas también al país unos minutos después que terminó esta votación habló como todos los mediodías la vicepresidenta Rosario Murillo y vocera del gobierno en su monólogo que ella hace llamando por teléfono a las radioemisoras oficiales no es una palabra de esta resolución mañana le toca hablar al presidente Ortega en el acto oficial del 19 de julio que se va a realizar en la avenida Hugo Chávez ¿qué tipo de reacción esperaría de Ortega frente a esta resolución de la OEA? francamente yo ya no sé qué reacción esperar de parte del designado lo que sí no quería dejar pasar es que la diferencia entre la OEA de hoy y la OEA de 1978 son dos una es que los países del Caribe no eran miembros y segundo que no existía entonces la Carta Democrática el hecho de que los países del Caribe no eran miembros explica el por qué la sesión que pudo haber quedado abierta en ese momento no se puede retomar el día de hoy porque los que componen al organismo el día de hoy no eran los que componían el organismo en esa época y no no puede por lo tanto prolongarse a raíz de que ha habido un cambio en el número de miembros y un cambio significativo son 14 miembros nuevos que no existían en esa fecha pero además está la la introducción de la Carta Democrática entonces hay dos diferencias pero el resto y esto es lo importante es que la Carta Democrática no deroga a la Carta de la OEA es un complemento de la misma y la Carta de la OEA sigue vigente el día de hoy Una última pregunta se terminó el dominio de Venezuela sobre el bloque de países del Caribe votaron a favor de esta resolución bueno Guyana Jamaica Santa Lucía Antigua y otros se abstuvieron y hubo tres ausentes también que la ausencia es un voto positivo camuflado y la abstención es un voto negativo también camuflado quiere decir que el músculo petrolero que en su momento tuvo Chávez y lo heredó Nicolás Maduro está debilitándose para ese control que Venezuela tenía sobre esos votos bueno hubo una noticia que fue de hace un mes pero que circuló mucho el día de ayer o antier de que Venezuela estaba cortando flujos de petróleo a varias de las islas del Caribe y entonces ahí podemos tener algunas de las explicaciones de qué es lo que está pasando en la OEA gracias Norman Caldera José Luis Velásquez estaremos pendientes de cómo reacciona mañana el presidente Ortega ante esta resolución y cuáles serán los siguientes pasos de estos 21 países que respaldaron al pueblo de Nicaragua hoy en la OEA para que se haga cumplir esta resolución vamos a una pausa regresamos con el jurista José Palé para analizar una ley sobre el financiamiento al terrorismo que se haga cumplir y sobre el financiamiento de Nicaragua de Nicaragua